CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio En entregar sus inmuebles Esta diligencia estuvo acompañada por la personería de Barranca Bermeja Por el abogado de Ecopetrol y por el abogado de los vivendistas Escuchemos las diferentes reacciones de este caso Hizo un contrato de arrendamiento con Ecopetrol Como muchos de ustedes acá que tienen casas de Ecopetrol arrendadas, nunca regaladas Al no cumplir con el pago, eso es una causal Para que el arrendador, en este caso Ecopetrol, dara por terminado el contrato Por no pago Por no pago Al arriendo Pues como no hubo un no pago, Ecopetrol tuvo que iniciar un proceso Mediante apoderado, el doctor Carlos Augusto, aquí presente Y como resultado, una sentencia Es decir, una orden de un juez Donde ordenan que el señor Arnulfo debe entregar el inmueble Es decir, esta propiedad Esto es una diligencia simplemente comisionada por el juzgado quinto civil municipal Yo soy la expectora rural de policía Y a mí simplemente me comisionan Yo no doy la orden, me comisionan A través del despacho comisorio, que está aquí El despacho comisorio, que lo dice el juzgado quinto civil municipal Es el despacho 068 A eso es lo que vinimos Listo Igual al señor se le va a dar obviamente la palabra Por si quiere hacer oposición, por los argumentos que tenga Para aclarar, como esto es un bien del Estado Los bienes del Estado nunca, nunca se prescriben Es decir, uno nunca va a tener derecho a apropiarse un bien del Estado Bueno, aquí la problemática no ha sido suscitada por la comunidad Ecopetrol lo ha querido hacer ver de esa manera Ante mucha gente Pero sencillamente lo que quiere es desalojarnos Desalojarnos vulnerando los derechos que por constitución A nosotros nos ampara ¿Cuáles son esas, uno de las tantas vulneraciones de esos derechos? Hombre, el derecho a la vivienda digna Para muchos, de pronto parece como un poquito contraproducente Que nos dan unas casas en arriendo Y por el otro lado, de pronto nosotros literalmente Como ellos han manifestado, no las queremos entregar No, en ningún momento nosotros nos hemos opuesto A entregar las viviendas por las cuales nosotros hemos vivido más de 20 años Sino que simplemente como ciudadanos Como personas que hemos tenido un arraigo en nuestro corregimiento En donde hemos venido con un proyecto de vida tantos años Y de ver el contraste que por un lado Ecopetrol pide las viviendas simplemente para derrumbarlas Y por el otro lado, tenemos unos barrios En donde, en el caso particular del barrio Pueblo Regao Son aproximadamente 32 casas Que hoy en día, Ecopetrol las está dejando caer a la vista de todo el mundo Entonces nos parece muy injusto En donde hay un campo de producción petrolera En donde hay unas riquezas en las cuales la misma constitución lo dice Que cuando personas que vivan en corregimiento En territorio, perdón Que sean de producción minera Llámese carbonífera, llámese aurífera o petrolera Tienen derecho a que sus derechos, valga la redundancia Sean reconocidos De manera que nosotros aquí no estamos pidiendo cosas del otro mundo Simplemente que se nos respete como seres humanos Que se nos respete como habitantes del corregimiento del centro Y que encontremos una solución de la mejor manera Para nuestros proyectos de vida Son alrededor de 40 familias que se encuentran damnificadas Con esta decisión que Ecopetrol ha tomado Para él recuperar esos predios Que por ley le pertenecen también Pero ellos también tienen sus explicaciones Por la cual reclaman estas viviendas Son alrededor de 40 familias De las cuales 18 ya han sido notificadas Y 4 ya les ha llegado su orden de desalojo CTBM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio